Isaécta Rodríguez va a venir el cobro... ¡Gol! Y para este Colón es Guilherme el disparo ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Estoy de la limpia! ¡Es un golazo de Wilmer Velazquez! ¡En un lanzamiento de faldas! ¡Por donde la aclaró! ¡Por donde la aclaró! ¡A la izquierda del portero fue un Fernando Palacios! Wilmer Velazquez tiene el tiro libre ¡Viene para el final López! ¡Tiras alas! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Óscar Salas! ¡Sí señor! ¡De tiro libre la colocó en un ángulo Óscar Salas! ¡Iba a salir Salas! ¡Iba a ingresar Carlos Wil! ¡Lo dejaron para el tiro libre! ¡Tiró Salas! ¡Y la clavó en el ángulo! ¡Empasó el Olimpia! ¡Olimpia 1, Real Sociedad 1! ¡Cuando se cumple 25 minutos del segundo tiempo! ¡Bueno! ¡La precaución del cuerpo técnico de Olimpia! ¡En no sacar en ese momento a Salas! ¡Detrás de la pelota Álvarez! ¡Va a venir de pierna derecha! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Álvarez! ¡Gol! 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 ¡Golazo de la Olimpia! ¡Un gol de otro partido de Luciano Emilio! ¡Por fin! ¡Y el que más celebra es el que ha sido la mejor jugada! Sí, porque como esta se salvó, qué golaje introducción al niño, qué manera de pegarle la pelota. Ahí está Chirinos y también Canales, Canales con eso, goool, goool, goool de Marcelo Canales, lanzamiento libre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El ato, el ato de Toceno, el arquitecto Arbel, la dilema. Punta. 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 Con el alcalde de l'Adrià. Divulcions. Corota por arriba. ¡Goooooooo! ¡Vamos a master it! ¡Don't kick off on your future! ¡We all start losers! ¡We're all late players! ¡Vamos a set up to the floor! ¡No! 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 Un gran ángulo de tiro para Naumn Espinosa y Arnold Cruz Victoria se protege en estos lanzamientos libres metiendo todos sus jugadores en su campo En vilago, Na«hun'Alberto Espinosa También atrás, José Fernández Hay seis jugadores de victoria conformando la barrera Se impulsa Chepo ¡le pega! ¡Gol! 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 gol de la Olimpia, si es gol de la Olimpia, con eso de la Olimpia, José Alberto Chepo así en el video se muestra con mayor calidad, un impresionante rechazo de Chepo Hernández, sólido, imposible para Carlos Padilla, que solamente observa como el balón se va sobre su costado izquierdo Rueda, si le pega a Bayron, ¡mente! ¡Gol! 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 Hay que fijarse hoy también en el trabajo de Cristian Santamaría que viene evolucionando satisfactoriamente ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!